Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Alberto Hernández asumirá la dirigencia del Comité Municipal del PRD en Morelia, después de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Sol Azteca, tras la impugnación de los resultados de la elección interna de hace más de un año. El 7 de abril de 2013 se llevó a cabo la elección para dirigente municipal del partido. Y en las actas nosotros ganamos en la votación. Sin embargo, hubo algunos actos de la Comisión Electoral en los que no computaron algunas casillas. Aseguró fueron 2.153 votos a su favor. En contra de los 1.363 alcanzados por Dora María Arroyo, quien al regresar de sus vacaciones tendrá que ser notificada de la resolución y por lo cual deberá dejar el cargo y llegar a la Secretaría General sin prever ningún conflicto interno. Es que se hizo por la vía legal e institucional. Y en tanto eso se resolvió, yo asumí la Secretaría General y caminamos juntos con la compañera Dora. Yo creo que hoy puede suceder lo mismo. Detalló el reto principal ante las próximas elecciones de 2015 es llegar de nueva cuenta a la gubernatura y ganar el Ayuntamiento Capitalino, desbancando así al PAN y PRI. Fortalecer al partido para ganar el Ayuntamiento Municipal y recuperar la gubernatura del Estado. Tenemos que trabajar para que ese reto lo podamos cristalizar el próximo año. Hizo un llamado al presidente municipal de Morelia para que no siga insistiendo en que la ciudad está mejor en el tema delincuencial. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.